Nos pone ahora en movimiento con las redes sociales. Adelante, Mayden. Gracias por continuar en sintonía con la mejor forma de decir buen provecho. Yo, como siempre, feliz de poder compartir con todos ustedes esas informaciones que se hacen virales a través de las redes sociales. La comunicadora Sheila Acevedo le envía un mensaje a la cantante urbana Tokisha y escuchen ustedes lo que expresó. Tokisha es una realidad, nos gusta su música o no. Pero eso supone un nivel de compromiso y responsabilidad por parte de ella. Así que Tokisha, así como tú has demostrado que has ido evolucionando en el tiempo hasta llegar a donde estás hoy en día, tú debes transformar tu música porque eres un producto, marca, país en este momento. No nos merecemos nosotros los dominicanos que un artista se pare en un escenario como los premios Billboard a tener un desempeño pobre o a decir e insinuar vulgaridades y obscenidades que no vienen en caso. Por otra parte, Facebook suspendió el desarrollo de una versión de la aplicación Instagram para menores de 13 años que fue ampliamente cuestionada. Y es que el jefe de Instagram, Adam, dijo que el proyecto que apunta a crear una versión para menores supervisada por sus padres fue mal interpretado. Y es que este dice que va a comenzar un proyecto para enfrentar un importante problema que vemos en todo el país. Chicos cada vez más pequeños consiguen teléfonos y bajan aplicaciones que están pensadas para los de 13 años o más. Así expresó él en un comunicado. Continuando con las informaciones, la red social TikTok afirmó que alcanzó los mil millones de usuarios activos con al menos una visita mensual cuatro años después de su lanzamiento por parte de su matriz china. Y es que la plataforma de video sumó más de 300 millones de usuarios desde julio 2020, última fecha con datos comunicados por la empresa. Y es que la popular antes de la pandemia del coronavirus, principalmente gracias a sus coreografías virales, TikTok se benefició de un fuerte crecimiento por el confinamiento durante la pandemia y el cierre de escuelas y de trabajos. En otra información, Marta Heredia es portada de revista española Bose. Y es que se trata de una revista de moda y arte fotográfico que trata de buscar en la profundidad de la moda el estilo para brindar nuevas y distintas inspiraciones visuales. Esto ha sido todo por el día de hoy. Continúen disfrutando de la mejor forma de decir buen provecho.